Hay una palabra que utilizamos para todo lo negativo y es FANA F-A-N-A F-A-N-A Hip Hop Urbano Jucuano Dicen que la vida nunca me traicionó, pero me delante, pero me delante, pero me delante Dígame esa pregunta que hay dolor, la primera vista no ha ido Dicen que la vida nunca me traicionó, pero me delante, pero me delante Oye F-A-F-A-F-A-F-A-F-A które normalizamos 我 la idea V-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A N-A Zucu Economic Madagana V-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A N-A G�r kombi gvl el crom editurro Dicen que va a wykor Bento- William Si tu no sabes no puedes No puedes, no puedes Así al final no te lo toques Tú te vas a hacer con todo esto Si tu no sabes no puedes No puedes, no puedes Así al final no te lo toque ah Porque el modelo en su casa en su casa, un color en su parte Sobre un poco otro caso que los planetas De nunca en nuestraudding deľar, abre un bar un borde De wanted part in different acciones Cuau 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 cu.'na 又gramelo Huau cuau 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 cu aan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!